Estradivarius Me cambié ahora a Estradivarius. Qué bonito es aquí. Está muy linda la ropa, pero como les decía, todo muy veraniego. Me podría comprar esta brucha, a ver cuánto está. 17,99. Y me la pongo después, la guardo para otra ocasión. Un vestidito, qué bonito. 25, 29 en ese de ahí. Qué lindo esto. Es así. 29,99 un blazer. 30,000. Esta polera de 8,000. 8,99. Está todo muy rojo, coquete, estético. Está bonito. Me encantó esta tienda. Más que la del Primark. Siento que me quiera llevar algo, una blusa o una polera. Esta blusita está 20. La pienso que podría ponérmela con un blazer, o sea, con un bitle negro abajo. Igual. Para usarla ahora, digo yo. El vestidito también está lindo. Miren esas botas. No me muero, me llevo esta polera de Gossip Girl. Chao. Chao, chao, chao. No sé ni qué precio tiene. 15,99. Me llevo. Pero ese es muy grande, muy chico. Una MX7. Un buen eléctrico. Accesorios coquetes. Otra barrosa. Cache en la modernidad. Metí las cosas ahí dentro. Y ya me las cargó en la máquina. Ahí ahora voy a pagar. Voy a pagar una bolsa. No. Necesitan una bolsa. No. Creo que sí. Ya, gente. Fui al Sephora. Me compré el iluminador Rubor Nuevo de la Selena Homes. Ya. Suficiente. No tengo llenadera. Tengo las manos llenas de brillo porque no me podía decidir si comprarme el iluminador ese líquido u otro. Encontré que el líquido es muy caro y trae mucho. Y me lo probé y no sentí que fuera como la gran diferencia. Entonces al final como que ya chao. Me compré el nuevo porque además tiene ruborcito y se ve bonito. Y me encontré con unas chicas chilenas. Muy buenas ondas que ya andaban también de viaje ya del sur. De Curicó me dijo la chica. Me olvidó haberle dicho que me saludaran para el video para que después se encontraran ahí. Las estaban probando la Dyson y las caché al tiro por cómo hablaban. Los chilenas les digo. Es temprano. Son las 2.25. Como les dije yo quería volverme a las 6. O no. Miento. A las 5. A las 5 voy a empezar a volver porque me demoro el metro y toda la cuestión. Hay una junta de calgos ahí. Y unas harvas. Mira los perritos. Adopción de perritos. Perritos calgos. Mi último ratito viviendo mi mejor vida. Esta vez estoy comiendo tapas. En tapa tapa, bar de tapas. Sería que andaba con un antojo de papitas. Huevos revueltos con jamón ibérico. Con el fondo de papitas. Una sangría obviamente. Salud. Pan con tomate. Qué rico. Salud amigueles. Gracias por acompañarme. Estas con un bar de tapas junto a la salida del metro Gran Vía. Yo iba de camino al mercado, pero en realidad de verdad quería sentarme en algún lugar, además después quiero ir al baño. Entonces en el mercado voy a comprar el sandwich y me lo voy a llevar para comer tarde antes de tomar el vuelo. Muy bueno. Saberoso. La verdad es que yo no como mucho jamón. Mi amiga me dijo que esto era mucho más rico que el jamón serrano que se encuentra en Chile, pero no recuerdo haber probado mucho jamón en serrano tampoco ya. Pero está bueno. Bueno, son las 3 y media. Estoy súper bien en mi hora. Como les dije, el vuelo sale a la medianoche, así que ahora me pedí un postrecito porque me quedaba todavía sangría. Me pedí esto que es como un muffin de chocolate. Igual es enano, no me lo imaginé así. En cámara se ve como grande. Como un tipo brownie muffin de chocolate con helado de vainilla y cremita. Está buenardo. Sí, es como un volcán de chocolate. Aprovechando mis últimos días de mi mejor vida. O sea, mi último día, mejor dicho. Ya aquí en la pasada me encontré un lugar de bocadillo, jamón y queso. Ibérico, obviamente. Así que me lo llevo y lo compré aquí. Estoy al lado de la Puerta del Sol. Así que voy a tomar ahí mismo el metro y ya me voy porque tengo frío. A ver si doy una vuelta que hay unos souvenirs. Así que voy a mirar por ahí. Pero ya yéndome. Estoy aquí pasando por la Puerta del Sol y ahí hay un escenario. Porque como les decía, hoy día es festivo acá en Madrid y están haciendo eventos. Tiene esta tienda que se llama Ale Hopkin. Me la recomendaron alguien por Instagram. Ya me estoy yendo y menos mal que me voy ya porque se me acabó la memoria de la cámara. Estoy grabando con el celular en este momento. Voy a mironear aquí un poquito y de ahí ya me voy a tomar el metro. Hay muchas cosillas en esta tienda. Me dijeron que era como un miniso y sí. Yo digo que sí. Tenían razón. En la vuelta de juguetes. No, me lleva mucho auto. Papelería. ¡Miren esa botella! Mosteras. Papelería. Muchas agenditas. ¡Qué lindas! Planners Para hacer la planeación Está bonito Aquí que hay como accesorios Colecitos Moños Ahí está el mío ¿Qué será? Una pulsera Abanicos Cintillos para hacerse de skin care Toallitas Ositas de la skin care Pimba de baño Masajadores Aquí hay lentes Gorritos, carteras Tapados, hay ropa Hay muchas cosas en esta tienda Es como infinita La vaquita Tazones Tazones bonitos Que no voy a comprar No debo comprar Ya basta Estupidez esta Estas copas Están bacanes Liquid therapy Boss bitch No molestar modo fiesta Y esto es todo lo que necesitas amor Es un buen copo Y Me encantaron estas casas Habla con mitas Tomándome un tiempo Check in a break Paciencia No estoy aquí pero había una así como Odio esta reunión Y están ahí arriba Están ahí arriba de estas otras Ready para arruinar otro día más Andan mucha gente aquí en la Puerta del Sol Como les decía yo recién Cuando se me cortó el video Es que están haciendo una celebración el día de hoy Y va a haber aquí un show Y toda la cosa Les voy a mostrar Aquí está el metro Pero no me voy a subir Les voy a mostrar eso Antes ya de irme Así hay una dulcería Que se llama La Mallorquina Que hay una fila ahí para comprar Yo también quería comprar Pero ya fue Ya no tengo más hambre Llevo mi sándwich Para después Cuando esté en el aeropuerto Así que ya me empiezo a despedir De Madrid A mi jeans Que heavy Que pena me da Vuelvo a la realidad Después de estar aquí en las Europas Me tocan 13 horas de vuelo Para irme A los chilitos Ahí como pueden ver Ya la gente está instalada en las graderías Y aquí está el escenario Que dice Los de mayo días De la comunidad de Madrid Recién aquí en este escenario También estaba la tele Yo les grabé Pero se me cortó Porque se me acabó la memoria Como les decía El TV Estaba ahí A ver si En algún momento Después sale la tele Y lo ven Y se acuerdan Ustedes de mí Que yo estuve acá Voy en contra de toda la gente Voy a subirme al metro ahora Aquí está el escenario Va a haber un show ahora Pronto Ahí hay unos señores Con una guitarra Pero yo estoy súper bien en la hora Podría quedar un rato más Pero la verdad es que estoy cansada Me queda poca batería En el celu también Y tengo que tomar El metro Y después el bu Así que me voy yendo Adiós Casa del Sol Adiós Madrid Madrid Como hice ese Petrero ahí Y aquí esperando La última combinación Que tengo que hacer De metro Para el terminal de buses Y les quería comentar Que aquí hay para cargar Los celulares Ya estaba con 7 Así que estoy cargando Y a pesar de que me cumplí Esa batería externa De Hello Kitty Lo que mejor me ha funcionado En este viaje Ha sido este adaptador Este adaptador de USB AC Que es mi cargador Lo ocupé siempre En el bus Del tour Y ni ocupé Mi batería externa Y aquí imagínense También me está sirviendo Yo manejándome completamente En el metro y bus Aquí en Madrid Bueno aquí estoy En la parada del autobús Fallé Como seca Porque La cuestión me mandó Otro bus Y me fui a poner la fila Y entre que me fui a poner La otra fila Se me fue el que Tomé ayer Que es este El 282 Y donde estoy ahora Se fue recién Llegué a ponerme Y se estaba yendo Así que tengo Para 22 minutos más Por suerte me vine Con tiempo Porque Son Las 5 Estoy bien Estoy bien en la hora Entre que llegue el bus Voy a llegar a las 6 Y al hotel Así que en realidad Bien Pero podría haber llegado Antes Si no hubiera fallado En el lugar recinto Ya que voy a tener que esperar En la nada Y no tengo batería Del celular No habrá Por aquí No te cambio A ver Te sésamo Ya estoy en el aeropuerto De Madrid Era de lejos La cuestión De venir Del hotel Porque era como A 10-15 minutos Por el tema De que estoy En el terminal 4 Yo voy a marcar Al terminal 1 Pero El buena onda De mi Chafer de Uber Que me tocó Me explicó Todo súper bien Así que al final Igual son las 8 de la noche Y bueno 8 de la tarde Y yo Tengo el vuelo tarde Así que Tengo mucho tiempo aún Llegué Un 4 horas antes Voy a revisar mi vuelo Aquí voy Y hacer el check-in Ahí está mi vuelo A la 23-55 Es el 6833 Del 810 al 829 Tengo que ir acá Hacer mi check-in He llegado Estoy haciendo la fila Para el check-in Aquí en Iberia Estoy grabando todo Con el cel Ah Pero ya le podría sacar Bueno En este rato Que tengo Desocupada Voy a sacar Algunos videos De la cámara Para poder hacerle espacio Ya hice el check-in Todo bien Con la maleta Pasó súper bien No les conté Pero las pese La pese en el hotel Una señora muy buena Donde me explicó Que ahí había Había una pesa Que valía un euro Y pesaba 21,5 Así que estaba todo bien Ahora hice el check-in Bien El aeropuerto Pero estoy en el terminal 4 Mi vuelo Sale a las 23.59 Dice que Desembarque Empieza 40 minutos antes Y termina 15 minutos Y en la puerta Y el asiento 49J Ya ando en el duty free Son las 8 Y 25 Tengo mucho tiempo Porque ya estoy adentro Solamente después Tengo que ir a la mi puerta Así que Puedo aprovechar De mi trinidad Ya no ando corriendo Como la otra vez Pasa el tiro Seguridad Y todas las cuestiones Veamos perfumes Chanel Número 5 Estuve hueliendo Los Miss Dior Y la verdad Es que no lo encuentro Tan rico Y es un regalo Hay productos De Kylie Un perfume Y unos labiales Lip kit ¿Qué será eso de ahí abajo? ¿Qué será eso de ahí abajo? Labiales Ah, sin labiales No me interesan más labiales Sobre todo de barra Que no lo ocupo nunca 31 Igual está manito Igual está manito Hoy al final Probé uno de los perfumes Y me gustó mucho Este que tengo aquí Parece que era El Eau de Perfum El más caro Está bueno Menos mal Menos mal que me vine Con tiempo Porque A donde voy yo Hay que tomar un tren Y se demora 5 minutos Casi uno viene tarde Se perdiste el vuelo Estoy aquí Voy a la zona S Así que tengo que tomar Ese trencito Y yo estaba ahí Mirando los perfumes Aquí llegué ya Al terminal T4S Donde están las puertas M y S Y yo voy A la S Ahí se va yendo El trencito Y bueno Como les decía Yo voy a salir A las Ahí está Iberia Tengo que ir La info La puerta La van a dar A las 10.05 Y son Las Casi van a ser recién Las 9 Así que Tengo tiempito Por suerte Todo bien Pero por suerte Me vine más temprano Bueno Pasé por policía Policía español Pero me miro Pero era bien guapo Le he dicho Hola guapo No, eso era lo italiano Ahora sí voy a las puertas 7 minutos más Son como las 10 de la noche ya Me queda un buen rato todavía Pero al final me vine temprano Como pudieron ver Anduve bien a la hora Recién me estuve comiendo un sándwich No se lo alcancé a grabar Porque lo que estuve haciendo recién Fue pasar videos Desde aquí Al celular Para poder hacerle memoria Si no No voy a poder grabar más nada De aquí a que llegue mañana Estoy instalada en el Starbucks En el mismo donde me instalé Cuando Llegué En este mismo El mismo terminal Y todo eso Y me estoy tomando Un refresher De estos mango dragon fruit Porque no tenía ganas De tomarme algo Con leche Así como latte Igual aquí lo bueno Es que tienen leche de avena Pero No tenía ganas De tomarme Ni un matcha Ni O este señor Que sigue saliendo Acá atrás Lo tapo Y sigue apareciendo Asomándose No tenía ganas De tomarme Ni un matcha Ni un café Nada Tenía como Tenía calor Porque obviamente Voy arropada Me puse El tranche largo Porque mañana Va a ser frío Llegando de madrugada A Chile Y ya hace frío Ya por lo que me han dicho Mis papás Y mis amigas O lo que he visto Ahí en Insta Me comí el sándwich Que me compré Está bastante rico Así que buena La recomendación De mi amiguita Ahora voy a esperar Unos 15 minutos más Para ir a ver Hacia que puerta Me tengo que dirigir Y toda la cosa Voy a seguir subiendo Los videos Porque aquí estoy ocupando El wifi del aeropuerto Mi conexión Se me va a acabar Hoy día A las 12 Probablemente Porque cumple Los 18 días De viaje Que yo contraté En HolaFlight Por si acaso No recuerdo Si se los comenté antes Pero Se los vuelvo a comentar ahora Y contraté Este eSIM Digital Que uno puede decidir Cuántos días Y a qué Destino uno va Y ahí Lo contratas Y depende de eso El valor Yo llegué a esto A través de este señor Que hace Siempre hay un chileno Y me funcionó súper bien Así que se los recomiendo Se los voy a dejar acá El link abajo Que les hace un 5% de descuento Por si lo quieren utilizar Por algún viaje Y eso Ahora como les digo Estoy con el wifi Del aeropuerto Antes que se me acabe eso Y subiendo los videos Estoy cansada Me duelen las piernas De una manera Como si hubiera hecho ejercicio Así mucho Y no se Ahí estar en el avión Ojalá Máximo vuelo con Iberia La otra vez que volví con Iberia Fue desde aquí A Londres Y fue un avión enano No tenía ni idea No se podía echar para atrás Pero yo supongo Que este es un vuelo largo De noche Porque el otro duró Como dos horas Si no me equivoco Dentro de aquí mismo De Europa Pero como voy a otro continente Debería ser un avión grande Espero Y espero que no me toque al medio Cualquiera de la ventana O el pasillo Que yo prefiero la ventana Pero si me toca el pasillo Igual bien Por lo menos por el pasillo Me puedo ir al baño Y no creo que nos vayan a dar Quizás desayuno Pero ya más nada de comida En la noche Porque obviamente Vamos a subir recién Al medianoche Así que por eso me comí el sándwich No tenía hambre Pero igual no lo quería Andar trayendo Y era grande Me comí como Tres cuartos del sándwich Dejé una colita Es bien grasoso Pero estaba rico Es la última cena acá en Madrid Y ahora me estoy tomando Lo último que me ha quedado juguito Me voy a tomar mi remedio Y ahora también Pues me voy a parar al baño Cuando ya sepa más o menos mi puerta A lavarme la cara Sacarme el maquillaje Ponerme la mascarilla Para esperar ya en mi puerta Y eso Lavarme los dientes Ponerme la plaquita No sé si ponérmela ahora No sé si nos irán a dar desayuno Mañana en la mañana Porque la otra vez Nos dieron desayuno a las 6 de la mañana Pero después bajamos a las 8 y algo Y ahora no Porque Si nos dan a las 7 Pero esa hora ya vamos a estar Casi descendiendo No sé qué irá a pasar Pero sí o sí me quiero poner la plata A ver qué hora es Si tapo al señor de atrás 10.15 Quiero ir a ver la de las puertas Pero estoy tan cómoda Que les voy a mostrar Logré uno de estos asientitos Cómodos Grandes En el Starbucks Y ahí instalé mi mochila La cartera Mi abrigo Porque aquí me dio calor Y si me dan cuenta Voy con las piernas estiradas Me duelen los pies y las piernas No sé cómo lo voy a hacer en el avión Y aquí estoy Hecha En la echadera Son 25 para las 11 Y aborto a las 11.20 Así que me estoy Lavando la cara Por fin Tenía otros pads De algodón Pero desgrindable Menos mal que los traje Porque el algodón Se me acabaron Me duraron justo hasta ayer Y bueno Los últimos días Estuve dosificando Así grabando de a uno Tras de este cosmetí Pero con algunas cositas Le voy a mover a los vientos Y listo Uy, llegué justo Porque Se aborda A las 5 Para las 11 Y en este momento Son Uy 53 Encuentré mi mascarilla Y tengo unos 10 minutos Para ponerme Antes de abordar Lo voy a poner aquí Porque después Me la pongo ya dentro Bueno Ya estoy En el avión Como podrán darse cuenta Ya estoy sentadita Ensalada Y Me tocó en el pasillo Y al lado mío No hay nadie Así que igual Comodidad Porque llevo aquí Mi cartera Al lado La mochila La metí abajo Y Ya me puse La mantita Tengo frío Y tengo sueño Pero Bueno No creo que me duerma De inmediato Así que voy a ver una peli Y Me dieron audífono Y ahora empieza el comercial Hola Antes de despegar Tenemos que darles Unas instrucciones De seguridad Es importante Que presten atención Bueno Amiguines Son las Una y media De la madrugada Y yo me había puesto La plaquita ¿Se acuerdan Cuando me fui a hacer el skin Inscrito de la cosa? Mirenme a mí ahora Comando Coca-Cola Cenando Yo que dije No, no Creo que den comida En el avión Tan tarde Y aquí estamos Comiendo fideos Con pesto Y acá Como una ensalada De quinoa Con Tomate No sé Será que eso crema Y esto El postre parece Yo estaba durmiendo Apenas despegamos Me puse el antifaz Me puse el audífono Dije No voy a venir a una película Tenía sueño Me puse a dormir Pues después Dije Tanto que prenden la luz Después empiezo a sentir Olor a comida Después vi que venían Con la bandeja Porque al principio Dije Ya Le voy a decir A la chica Que voy a pasar De comer Vamos a probarla De aquí Me voy a pasar De la ensalada Ya no Como les digo Acepté Porque Ya estaba Y dije ¿Cómo no voy a comer? ¿Cómo me lo voy a perder? La comida de labio Estaba buena Y bueno No tenía hambre Pero después dije Si me da Después a lo mejor No dan desayuno Así que la recibí Comía hamburguesa O la pasta Y aquí estoy comiendo Hasta pancito Calentito Puchero Pero no me lo voy a comer Porque no tengo Tanta hambre Me comí igual La ensalada Me estoy comiendo El potre Que es como Un quequito De alándano Está bien bueno Y Yo mirando Huevo Y ya está Cubierto De metal Tiene Mejor que los de land Que eran de De madera Me acuerdo Que el cuchillo Ni siquiera podía cortar Y me astillaban Los dedos Destruida Pero He llegado a Chile Son las 7.27 Hace frío Y Me reciben los beatis Están sonando los beatis Fue tranquilo el vuelo La verdad En algún momento A mí se sentía nada Después Dormí Vi una peli Comí En la mañana Nos dieron Un sándwich Con un té Como una hora antes Y me quedé 7% de batería Y ahora camino A recoger Las maletas Voy al baño Primero Porque Ya no quise ir Después de Comer Pero me quiero Lavar los dientes Ir al bañito Y pucha Que ese frío Quiero mi camita Pero aquí me falta Caleta Porque De aquí Tengo que ir A pajaritos Y después de pajaritos A viña Y después de viña A quillota Porque mis papás Me vienen a buscar Pero Me vienen en auto Así que En puro Purno más Y después O sea Están en auto Pero desde viña No llegan hasta acá Así que Después de viña A quillota en auto Pero solo pienso En meterme en la cama Con calienta cama Y después de viña Vamos a ir Gracias por ver el video.